La vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adorme sin vida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecidiva. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. En tu cuenta humanidad. Bueno, esperen que siempre hay 충분üzel. Que no siempre no tra Ave, pero que hoy van a tener el certificado y la obligación de hacerlo. Para ustedes. ¡Gracias!